No, déjame secar tus labios, no hay huevo Hoy me he visto ya, que no me ha visto el amor Cuando te ha visto mal, que no me ha visto el amor No deberías saber, que ya sé que me vamos a quitarme llorar por mí, no me ha visto el amor Voy a quitarme a llorar, que tengo que llorar por mí que no lo menos Si no comprendo, ahora me refiero Para llorar, para llorar Si no comprendo, ahora me refiero Para llorar, para llorar Para llorar, para llorar Para llorar, para llorar ¿Y cómo lo están pasando?